Rumbo a la Cancha es una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad, recuerdos de triunfos, trancasos, hijos, peadas, que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la Cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la Cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Arriba el telón, al murguita señor de la escena, un mimo genial. Un saltimbanqui de asombro con la falsa al hombro. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos mediodías. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Antes que nada, quiero decirles que esto lo estamos grabando sábado, pero evidentemente me están viendo el domingo. ¿Por qué hago la aclaración pertinente? ¿Por qué? Porque quizás Liverpool ya es campeón del clausura. De ser así, las felicitaciones para el equipo de Negri Azul. Pero a los que sí tenemos que felicitar, es nada más y nada menos que a Miramar Misiones y a Progreso, que son los que ya ascendieron. Todavía ninguno es campeón, más allá que pueden estar dilucidando en estos días también, lo que va a ser precisamente el campeonato. Pero está terminando una etapa importante, quedarán las finales, en el caso que Liverpool sea campeón. Y los altibajos lógicos y naturales que han tenido, por sobre todo las cosas aquellos que tenían cifradas esperanzas en que Nacional, Peñarol, Peñarol y Nacional fueran los que sin duda, bueno, no solamente animaran como lo han hecho, igual que los demás, sino que fueran algunos campeón. Nacional está procurando la posibilidad de clasificar tercero a Copa Libertadores, que significa jugar un partido menos en esos mata-mata. Y Peñarol, que tiene la ventaja de haber ganado en la apertura, bueno, ver qué es lo que en definitiva va a acontecer en finales, que seguramente serán así. Si hacemos un análisis de lo que en realidad fueron las performances de uno y otro o del resto de los equipos, creo que ustedes vendrán a nuestro pensamiento que es fracaso rotundo, estrepitoso de Nacional. Y un campeonato que lo tiene ahí a Peñarol, que puede estar siendo campeón uruguayo ganando las finales, si es que las hay. Los demás, bueno, han quedado varios por el camino, algunos ya descendidos. Y algunos que sin duda, alguna, como siempre, han estado animando el campeonato. Y al margen de lo que hablábamos ayer con los compañeros con relación a lo que ha significado Liverpool, toda una realidad, un defensor de Sporting que con muy poco Méndez tuvo que arreglarse y ya no va a seguir en el 20-24 y algún equipo más, Racing, en las últimas cinco fechas una levantada tremenda con Spinell como técnico, las felicitaciones para ellos. Pero, salvo rarísimas excepciones, me afirmo en lo que digo, Liverpool, el propio Boston River, las intenciones de defensor por momentos, y si me olvido de alguno más es porque sin duda no lo vi jugar medianamente bien. y lo de Racing, que decía estas últimas cinco fechas. Pero hay que hacer un balance, porque Racing se salvó del descenso hace muy poquito. Entonces, cuando me hablan de mejorar el fútbol uruguayo y me hablan de las instalaciones de los distintos campos de juego para aquellos que van dos veces al año si es que van o simplemente mandan a los suplentes respectivos para que relaten partidos que tienen las mismas comodidades que cuando van ellos pero a ellos hay que tratarlos diferentes porque porque nosotros en mi época juvenil hablábamos de los fracasos por más que en algún momento se salió campeón de clubes Copa Libertadores Sudamericana no, que nunca la ganó. Pero sí participar y ganar Copas Libertadores campeonatos internacionales sobre todo los equipos grandes y participación activa de equipos como Danubio también del propio defensor Liverpool también en fin parece que en aquel entonces eran las canchas y hoy va a venir alguien que jugó en varias y determinadas canchas que hoy goleador nato fue seguramente hoy se aburriría o no vaya uno a saber porque también dicen que los de antes que ganaron títulos hoy no podrían jugar qué sé yo siempre aquel que propone siempre aquel que que pretende yo le doy mi derecha porque pegarle de punto y para arriba y ver si alguno la encuentra y puede hacer un gol está bárbaro está bien los resultadistas dirán que está bien aquellos que nos gusta el juego que nos gusta ver cómo se sale jugando o cómo se hacen dos o tres pases seguidos o cómo está trabajado un equipo o cómo los volantes marcan y se la dan al viejo 10 por más que me digan que ya no hay hay eso soy hincha de esos equipos y ojalá que nunca terminen nunca se mueran todos esos que tratan de jugar como juega Liverpool y Liverpool llega a donde llegó con un equipo que no es de superestrellas pero es un equipo bien conformado bien trabajado donde indudablemente todos saben lo que tienen que hacer y sin nombres rimbombantes simplemente con una conducción política y también deportiva que verdaderamente es plausible y aquellos que me vienen con que antes el problema de Uruguay eran las canchas hoy se mejoraron las canchas pero parece que ahora son las tribunas o las cabinas de transmisión las que hacen que el fútbol sea malo o tal vez porque no se animan a decir que Nacional y Peñarol han fracasado porque primero dicen que sí que puede ser esto aquello pero enseguida salen a endulzar los oídos a los efectos de quedar bien a mí me importa muy poco lo que fracaso es fracaso y aquellos que dicen que la palabra fracaso no se usa si vas al diccionario la palabra fracaso es no lograr el objetivo y el objetivo de todo equipo grande es salir campeón juegue donde juegue participe del campeonato que fuere entonces Nacional fracasó rotundamente en este año vaya se habrá fracasado que la propia parcialidad tricolor los socios tricolores en la asamblea que se hizo no votaron la actuación que le cupo a esta directiva y en Peñarol ya sabemos como fueron las elecciones muy peleadas por cierto donde hay que buscar ciertos arreglos para poder tener mayoría y poder seguir haciendo lo que fuere o que venga un técnico faltando cuatro fechas y el argumento es para preparar las finales cuando ese mismo técnico quien hoy es el director deportivo de Peñarol en su momento vino este mismo técnico y lo echó o mejor dicho lo dejó en el banco de suplentes a él y a Pacheco y después los echaron que el presidente de entonces lo trajo para eso y hoy se estrechan en un abrazo ya lo hablaba el fin de semana pasado de esas cosas que a mí no me gustan porque habla de qué sé yo que no son reales que vos te das cuenta que ese estrechín de manos o ese abrazo no es el verdadero no es el común no es el normal no es el de el instantáneo ese que surge la espontaneidad no está es la falsedad la hipocresía pero total falta tampoco para fin de año hoy ya es tres faltan 28 días y ya llegamos al 20-24 pero desde el punto de vista de selección nacional eso no podemos hablar ¿por qué? porque aquellos que fustigamos o por lo menos criticamos cuando vino el señor Bielsa por lo que en realidad se iba a desembolsar de dinero o se está desembolsando para que viniera Bielsa para que nos estén en la posición que estamos muy bien por cierto pero teniendo en cuenta de la forma en cómo se clasifica al mundial de Estados Unidos México y Canadá con mucho respeto lo digo hay muchos técnicos que nos iban a llevar porque siete van seis y medio siete entonces a ningún iluminado de los que critican indudablemente las estructuras de las canchas que no han cambiado no se les cabe una idea o no son capaces de decir por qué ese dinero no lo invierten el mejorar los asientos para ellos que van una o dos veces al año si es que ese equipo en cuestión lleva a alguno de los grandes porque siguen a los grandes nada más y a Liverpool este año poquito poquito pero van entonces cuando hablamos de eso y cuando escucho también al presidente de la asociación uruguaya de fútbol decir que dentro del contrato de Bielsa que está recorriendo las canchas porque va a jugarse el preolímpico y está viendo la verdad el laburo que va a tener Marcelo para estar eligiendo algún futbolista porque no es que no tengamos futbolistas buenos si los tenemos lo que pasa es que los hacen jugar diferente entonces si me decís que van dos o tres de un equipo y capaz que aplaudo porque en realidad se lo merecerán entonces que también lo trajeron para mejorar al fútbol uruguayo personalmente pienso que es una utopía podrá mejorar las divisiones juveniles en que participa la selección uruguaya a usted le parece que algún técnico pueda estar escuchando y diciéndole tenés que jugar de tal o cual manera o que le hable a otro técnico con cierto nombre y respaldo de historia también o si no tiene historia yo tengo mi manera de jugar y el señor Bielsa me va a decir a mí cómo tengo que hacerlo no yo creo que no podrá sugerir de ahí a pretender cambiarlo de esa manera el pensar de cada uno me parece que no la idea futbolística de cada uno no lo que sí puede decir que es mucho mejor hacer lo que él hace con la selección aún con las limitaciones propias de que tengan las instituciones en cuestión porque él puede elegir a los que considere mejor para venir a la selección jugando acá o que estén en el exterior los que están acá bueno procurarán que su idea futbolística plasmarla en la cancha pero su idea no la idea de otro no la idea de aquel que quiere no lo digo por Bielsa sino por la propia asociación uruguaya de fútbol tratar de seguir justificando ese dineral esa millonada que se le paga donde hay un fútbol empobrecido que pocos son capaces de decir ¿por qué no se invierte ese dinero por lo menos en este mundial donde cuando íbamos cuando iban 5 o 5 y medio ahora van 7 por favor entonces y no es que cualquiera cuando decimos cualquiera que tenga sus galardones necesarios como para hacer nada más ni nada menos que técnico de la selección nacional no me arrepiento de lo que dije jamás si felicito de la forma como ha hecho jugar a Uruguay sin duda porque ganarle a Brasil y ganarle a Argentina era algo que era utópico anteriormente ¿por qué? porque más allá del respeto había miedo a enfrentarlos y en este caso nada más ni nada menos que con Bielsa ese miedo desapareció y se hicieron partidos de igual a igual y le ganamos a los dos como reflexión nada más lo dejo como tal ¿por qué? porque hoy es un día para estar hablando con algunos invitados que no solamente van a venir a hablar de lo que pretenden hacer como todos los años o como de algunos años atrás vienen realizando y él nos va a contar nuevamente qué es lo que sucede pero también hablaremos de fútbol con él y empezaremos a hablar con aquellos que han tenido el esfuerzo la dedicación en una divisional muy difícil como en la segunda lograr estar en primera este año nada más ni nada menos que Miramar Misiones va a venir hoy Progreso quizás venga la semana que viene o la otra vaya uno a saber y por supuesto que también habrá alguien que cante alguien que nos ponga alegre porque ya estamos prácticamente este mes este mes es de es de de pasar raya y tratar de ver qué hicimos bien qué hicimos mal y siempre por lo menos para quien habla siempre va a ser positivo por más de los altibajos que la vida te da y que también te ponen a prueba para saber si sos capaz de seguir adelante por eso señor director Ron Barceló presenta a los invitados del día de hoy un amigo personal y también de la casa del boliche como es el guerrillo Vizcaizacú va a estar con nosotros apenas en instantes Leonardo Medina el Leo Medina técnico de Miramar Misiones ascendido a primeras de la A el Miramar Misiones es de la A los Ebritas los Monos el saludo para el Chus y para todos los muchachos que conocemos de Miramar Misiones y por supuesto que vendrá para cerrar Diego Berardi entonces lo único que me queda por decir ¿qué dice Vizcaizacú? gracias por venir Grillo ¿qué tal Jorge? un placer de estar acá contigo hace pila no venía el boliche hacía tiempo y bueno obviamente el agradecimiento por permitirme participar de tu programa y bueno y comentar un poco y hablar de fútbol que es lo que nos gusta ahí está ¿y cuántos años hace que estás con esto de recolección de balones para después distribuirlo? este es el cuarto año consecutivo ¿cuarto año? sí, cuarto año allá en el 2020 me contacta una gente en Chile me dice mira Gustavo tenemos esta fundación en la cual tenemos embajadores en toda Sudamérica y nos falta un embajador en Uruguay se trata de recolectar la mayor cantidad de pelotas posible para Navidad para regalarle a los niños y niñas de los barrios más carenciados si te copa la idea nos encantaría que fueras vos y bueno justo en ese momento la verdad estaba sin trabajar y tenía tiempo y me gustó y me encantó la idea y bueno empezamos el el primer año y recolectamos 440 pelotas el segundo año ya fueron 870 el año pasado fueron 1870 y este año tenemos como 2000 objetivo 2000 exactamente después de la polla hablamos de eso y después metemos en el fútbol también ¿qué te parece? señores estamos acompañados de Confitería La Estrella de General Flores y Lorenzo Fernández 2, 204, 18, 60 y 61 y por supuesto estamos con la naranjita la naranjita que es uno de los tantos sabores que tiene limón porque allí ustedes están viendo la variedad hay pomelo hay mira ahí están eso es una cosa ahora el sabor pomelo es maravilloso también está el cola está el limón la tradicional y porque limón limón es la fruta hecha refresco y ayer lo saludamos hoy también gracias por confiar R. Cristófano en nosotros en el boliche de BTV Cristófano es sinónimo de Chevrolet el Chevrolet que buscas está en Cristófano representante Cristófano tiene el mejor equipo técnico y una tecnología de última generación que te aseguran el mejor servicio integral de tu Chevrolet Cristófano automóvil y el representante Chevrolet está en avenida millán 43 89 a pasitos de instrucciones más de 25 años de experiencia técnica y solvencia empresarial teléfonos 2 304 16 34 y por el whatsapp 094 349 203 tienda de mascotas San Juan 12 años de experiencia vendiendo las mejores marcas al mejor precio te esperamos en nuestros dos locales Osorio y Plácido Yauri 20 de septiembre esquina Palmar 12 28 99 68 nombrando rumbo a la cancha en nuestras redes locales tenés 10% descuento en tu compra como dije ayer y como también dije que era grabado este programa olvidé es olvido mío de un de un premio muy importante que San Juan tienda de mascotas les brinda a todos ustedes entren en instagram de tienda de mascotas digan que quieren participar del del premio que es que se será se sortea fin de mes un año completo de comida para tu mascota así que ahí está si vas de parte de rumbo a la cancha en centro de lubricantes y cambias el aceite todos los filtros te hacemos el chequeo del tren delantero y la alineación gratis vení a centro de lubricantes espinillo una cuadra de burgues detrás de la patronal y disfruta las grandes ventajas que únicamente te ofrece centro de lubricación mañana desde las 8 de la mañana hasta el sábado hasta las 16 donde no hace falta que pidas hora simplemente tenés que ir la tensión es magnífica hay 5 o 6 elevadores que hacen que tu espera sea mínima ínfima con un trabajo realizado a conciencia de calidad y con los repuestos o los filtros mejor expresado que son los que le corresponden a tu vehículo allí está centro de lubricantes espinillo detrás de la patronal de taxis a una cuadra de burgues y dos de boulevard artiga mi casa muebles te espera con una gama completa de colchones sillones electrodomésticos y todos los regalos para papá noel y reyes magos anda de parte de rumba a la cancha y con tu compra reclama tu regalito mi casa muebles te espera en sus dos casas en general flores y blandengues y en paso de la arena frente a la terminal de omnibus pasa por nuestros locales o comunicate al teléfono o a los teléfonos o al teléfono mejor expresado que figura allí el cántabro es una carnicería y familia que está en avenida libertador esquina lima entre licaragua y lima allí usted va a encontrar el cántabro que cumple 20 años y atención por cada compra de 500 pesos o múltiplo de tal te ganas un vale o un número donde toda la semana se va a estar sorteando un premio por ejemplo esta semana vas a poder participar de un parrillero de esos portátiles que hay bueno anda anda al cántabro compra porque tiene carne de primerísima calidad también productos envasados tiene chacinados también pollos lo que vos esté necesitando el cántabro 20 años y regala pausa señores amigos y venimos y hablamos de esto y de fútbol con el grillo Vizcaizacú lai, 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 lai La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí, porque no dañe el estómago, paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Y como siempre te recomendamos toda la línea CAUSA y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden, CAUSA oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas, el único lugar es Feria Vegetal. En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí, con la atención personalizada de Kiko y también todos aquellos que están para servirte. Frescura, higiene, calidad, solamente en un solo lugar. Feria Vegetal, sano y natural. Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Casa Calama, el número uno en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Consultanos a través del 093 311 445 y 2288 18. Podés visitarnos en nuestro único local de Arenal Grande 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias.